En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, y en la arena te he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, que en mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, y en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, el tema de la humildad, y sobre todo de la humildad sacerdotal, no es un tema más, es un tema de vida o muerte. Lo que siempre ha reventado el cuerpo de Cristo ha sido la soberbia. Ya hemos comentado cómo en múltiples ocasiones, por ejemplo, con motivo de la herejía nestoriana, pues se rompió el cuerpo de Cristo, y se rompió, ¿por qué? Pues básicamente por soberbia, básicamente por eso. Recordemos que hay la soberbia del que tiene su propia idea, pero también está la soberbia del que se sabe correcto. O sea, existe la soberbia de la heterodoxia, y existe la soberbia de la ortodoxia. Por favor, atención a eso, porque a cada uno de nosotros nos tienta alguna de las dos formas. La soberbia de la heterodoxia es, yo tengo la teología nueva, yo tengo la pastoral nueva, yo sí sé cómo son las cosas, y la iglesia está equivocada. Esa es la soberbia de la heterodoxia. Pero está también la soberbia de la ortodoxia. La soberbia de la ortodoxia es, yo conozco muy bien el dogma de la iglesia, yo conozco la historia, yo conozco la moral, y no voy a permitir que estos desgraciados hagan lo que quieran. Y entonces entra un lenguaje altivo, un lenguaje de desprecio, un lenguaje que no facilita las cosas. El gran reto siempre es mantener al mismo tiempo una profunda ortodoxia y una más profunda humildad y una todavía más profunda caridad que es hacia donde va nuestro retiro. Ese es el camino. Necesitamos, sí, tener claro la fe, por eso hemos enfatizado en este retiro en la parte doctrinal. Hay que tener clara la fe y no negociarla. Pero más profundo que tu conocimiento de la ortodoxia tiene que ser ese espíritu de humildad y más profundo todavía el espíritu de caridad. Y eso no es nada fácil. Claro que no es fácil. ¿Por qué? Porque es mantener la verdad pero mantenerla sin la bandera que nos encanta que es la bandera de la altivez y de la superioridad. Y muchos de nosotros hemos caído o en heterodoxias porque nos creemos Adán y con nosotros empieza el universo o hemos caído en arrogancias y en altiveces y entonces hacemos antipático antipático el mensaje del Evangelio. O sea que la tríada que necesitamos es ortodoxia, humildad y caridad. Esa es la tríada que necesitamos. Y sin eso la Iglesia se rompe. Yo les cuento que algunos de los aquí presentes tenemos la esperanza de llegar al año dos mil cincuenta y cuatro. Para mí ese sería todo un logro porque acuérdense que yo estoy en la cuarta cartulina aunque no soy el único. Yo estoy en la cuarta cartulina. Entonces mis hermanos llegar que yo llegue al año dos mil cincuenta y cuatro ya implicaría llegar a los ochenta y nueve años de edad. Bueno, Dios me lo puede conceder. Bueno, ¿por qué el año dos mil cincuenta y cuatro es importante? Pues porque la historia nos cuenta que en el año mil cincuenta y cuatro se produjo la ruptura entre Oriente y Occidente entre lo que llamamos hoy cristianos ortodoxos y lo que llamamos cristianos católicos en comunión en plena comunión con el Papa. O sea que analice eso. Se van a cumplir mil años de una ruptura. Mil años de una separación. Mil años de una división dolorosísima. Una división que ha tratado de ser sanada de distintos modos. A mí me llama la atención que nuestro hermano Santo Tomás de Aquino murió el año mil doscientos setenta y cuatro. Es decir, cuando se cumplían doscientos veinte años de esta separación dolorosa. Tomás de Aquino murió mientras iba por orden expresa del Papa de camino al concilio de León. Y uno de los temas centrales del concilio de León año mil doscientos setenta y cuatro era la unión con los ortodoxos. De hecho, Tomás traía algunos puntos que hubieran servido y que de hecho pueden servir todavía para facilitar esa unión. Esto es como un pequeño paréntesis teológico. Sabemos que las divisiones con nuestros hermanos ortodoxos tienen varios puntos doctrinales, varios puntos disciplinarios, litúrgicos. En la parte doctrinal, uno de los grandes obstáculos es lo que se llama el filioque, porque resulta que el concilio de Constantinopla, el concilio primero de Constantinopla en el siglo cuarto, dijo que creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida que procede del Padre, no dijo del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, entonces un Papa, ahora no recuerdo su nombre, pero eso fue en el primer milenio, añadió qui procedit expatre filioque, es decir, que procede del Padre y del Hijo, y ese ha sido motivo de controversia. Entonces Tomás de Aquino en el año 1274 tenía entre sus apuntes teológicos que efectivamente son válidas, plenamente válidas y correctas las dos fórmulas, qui procedit expatre filioque, como solemos decir en occidente, o qui procedit expatre per filium, o sea, que procede del Padre por el Hijo, que es la fórmula aceptable para los ortodoxos. Bueno, eso era el año 1274, Tomás de Aquino no alcanzó a llegar a ese concilio, le sorprendió la muerte en la abadía de casa de Fosanova. Bueno, pero analicemos, devolvámonos al año 1054 y usted verá cuánta soberbia hubo de parte y parte. Insultos y profanaciones eucarísticas. Una de las diferencias litúrgicas más notables entre Oriente y Occidente es que nosotros celebramos la Eucaristía con pan sin levadura. Ellos admiten la celebración o creo que incluso es la celebración usual entre ellos del pan con levadura. Bueno, está esa diferencia y entonces vino la controversia. Vino la controversia, cuál de las dos Eucaristías es válida o si una de las dos Eucaristías es inválida, pero muy pronto el lenguaje fue escalando en alas de qué, de la soberbia. Entonces empezaron las descalificaciones y los insultos y hubo profanaciones eucarísticas, profanaciones eucarísticas, que esto es repugnante y dolorosísimo decirlo, como tomar por ejemplo la Eucaristía de ellos, tirarla al suelo y decir esto no vale nada porque esta no es una Eucaristía real o de parte de ellos hacia nosotros. O sea, a la Iglesia la rompe siempre la soberbia, a las comunidades la rompe la soberbia, el superior que quiere imponerse porque yo no me dejo o el súbdito el religioso ¿cierto? Que entonces dice no pues conmigo si no va a poder y entre el yo no me dejo del superior y el conmigo no va a poder del súbdito del religioso ahí se revienta la comunidad religiosa. Entonces el tema de la humildad no es un tema menor, no es un tema simplemente de piedad, de teología espiritual de hagámonos pasito portémonos bien el tema de la humildad amigos es un tema de supervivencia se lo digo de otra manera o la Iglesia entra seriamente en un camino de humildad o la Iglesia se nos revienta y ya está sucediendo observe lo que está pasando por ejemplo con el sínodo de Alemania ya hemos comentado las actitudes de algunos obispos más o menos en actitud de que diga lo que diga Roma nosotros seguiremos este tren ya arrancó no va a parar eso como se llama que nombre tiene eso y eso está reventando la Iglesia pero de parte de la ortodoxia ustedes saben que es decir de la ortodoxia católica de los que estudian mucha teología de los que saben mucha doctrina hay gente que desde el principio se ha dedicado hay páginas web dedicadas enteramente a atacar al Papa Francisco cada rato me llegan a mí distintas comunicaciones en ese sentido y por eso hay una serie de páginas web que de ninguna manera puedo yo recomendar porque tienen esa característica unas son más agresivas que otras pero por ejemplo porque yo voy a decir aquí no hombres pásenme lo que me pase píjese usted por ejemplo Info Vaticana nunca dice nada bueno del Papa nada nada bueno del Papa no es tan agresiva como otras adelante la fe nada nada lo mismo esta página que también es portal y canal de YouTube los foros de la Virgen nada bueno nada bueno del Papa entonces es una actitud permanente de agresividad de altivez una actitud de presentarse como nosotros si sabemos el Papa no sabe nada yo sé que hay cosas cuestionables yo sé que hay cosas que nos duelen yo sé que hay cosas que nos preocupan pero hay maneras de preocuparse y hay maneras de hablar yo puedo preocuparme por la iglesia como quien le tira piedras desde la calle o yo puedo preocuparme por la iglesia como el hijo que ve al papá un poco en una manera que le preocupa pero sigue siendo hijo y está dentro de la casa entonces lo nuestro no es ser indiferentes ni mucho menos ser ingenuos tampoco ser tontos pero lo nuestro es preocuparnos por la iglesia como hijos amados como hijos que hablan desde dentro de la casa y que aman y que oran así como hacen ustedes de las cosas que ya les admiro y ahora pues por supuesto los aprecio los quiero más hermanos es ver esa oración continua de ustedes por el Papa por los obispos por supuesto eso me hace recordar la actitud de la patrona patrona imagínese la iglesia católica tiene una patrona y protectora del papado que es Santa Catalina de Siena y usted mira los papas con los que tuvo que tratar ella muchos de ellos bastante bastante cuestionables moralmente bastante cobardes bastante inseguros doctrinalmente y cual es la expresión de ella la expresión de ella es el dulce Cristo en la tierra nunca tiene otra expresión para referirse al Papa sino al dulce Cristo en la tierra entonces mis hermanos la clave está en esa tríada la tríada sacerdotal del siglo XXI por favor escúcheme ante todos los jóvenes porque ya algunos estamos en las últimas ahora las últimas pueden durar tampoco se pongan tan entusiastas las últimas todavía pueden durar y vamos a quemar decía un padrecito de mi comunidad que vive todavía ojo más de 90 años vive todavía y decía un padrecito yo voy a pitar los 90 minutos entonces a ejemplo a mi querido padre yo también digo yo también con la bondad yo también voy a pitar los 90 minutos o como decía una misionera laica que me encontré por allá en un pueblo de Santander padrecito es que yo quiero morir con las botas puestas bueno entonces hermanos míos la tríada esto escúchenlo todos pero sobre todos los jóvenes es esa ortodoxia humildad y caridad todo eso claro soportado por la oración por la unión con Cristo pero eso es lo que nos toca si perdemos la ortodoxia nos convertimos en servidores del mundo si perdemos si perdemos la humildad nos convertimos en agentes de la destrucción de la iglesia si perdemos la caridad no tenemos manera de encontrarnos con nuestros hermanos todo esto es para destacar que el tema de la humildad es de vida o muerte en la iglesia y por eso considero que la espiritualidad de ustedes sobre todo con esta palabra que aparece aquí la palabra víctima la espiritualidad de ustedes y la visión profunda yo diría profética del padre prevó es fundamental o el sacerdote escoge el camino de ser víctima junto a Cristo víctima o el sacerdote escogerá el camino de la egolatría la división el pecado la doble vida y todas las barbaridades que todos hemos conocido y que seguramente muchos de nosotros hemos experimentado porque pecadores somos entonces el camino nuestro es este pero ahora viene la gran pregunta ¿cómo hago yo para enamorarme de ese camino? cuando el demonio el mundo y la carne los tres enemigos del alma nos gritan exactamente lo contrario porque el demonio es el patrono de los soberbios porque el mundo nos repite una y otra vez no te dejes pelea por lo tuyo haz realidad tu sueño saca adelante tu proyecto brilla brilla tú que brilles tanto que opaques al resto y nuestra carne se revela la carne la carne pelea pelea por sus derechos de las cosas valientes que ha tenido el Papa Francisco y por él oramos todos los días ustedes recuerdan que hace unas tres semanas o un mes o una cosa así digo públicamente tenemos que pedir por la pureza de los religiosos las religiosas y los sacerdotes porque hay una epidemia de pornografía y de masturbación en los consagrados palabras valientes del Papa pues detrás del tema de la pornografía y de tanta masturbación y tanta cosa hay una realidad muy profunda y es el reclamo del yo es el reclamo de la carne alguna vez escuché un sacerdote hablando valientemente sobre este tema y mire lo que decía este padrecito decía ¿ustedes recuerdan ese pasaje donde Pedro le dice a Cristo Señor nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido ¿qué nos va a tocar? ¿qué nos va a tocar? ese es el reclamo de la carne ¿qué me va a tocar a mí? y como la vida sacerdotal es una vida de entrega y entrega y entrega es una cosa que es así el 95% de las personas que se nos acercan es para pedirnos algo ayúdeme con esto aconsejeme con esto confiéseme dirígame ayúdeme ayuda material ayuda emocional ayuda psicológica ayuda espiritual entonces el sacerdote y en realidad los consagrados todos porque la religiosa muchas veces es lo mismo el religioso es de y de y de y hay un momento en el que la carne grita y saca el grito de San Pedro esa es la meditación del padre que les digo saca el grito de San Pedro y yo que ese es el grito de la carne y yo que y yo para cuando y ahí es cuando la carne nos adoctrina para que digamos estas palabras nefastas que en realidad son prácticamente blasfemas y esas palabras esas palabras tan terribles son yo también yo también tengo derecho ahí viene es la es el yo es el yo yo también tengo derecho entonces tengo derecho a que pues tengo derecho a darme mis gustos tengo derecho a tener mi amiguito especial alias mozo tener tener mi amiguita pase aquí por favor aquí la moza que pase que es esto ese es el grito de la carne es el grito de la carne el grito de la carne diciendo y yo que y yo que y ahí es donde muy fácilmente entran temas de pornografía temas de masturbación como quien dice para no embarrarla demasiado feo pero es el grito de la carne entonces de lo poco que yo conozco y voy conociendo de vuestro fundador me encanta ese realismo con el que él dice es que se trata de ser víctima y los votos son la manera de volverse víctima de llegar a ser víctima llegar a ser ofrenda entonces realmente de lo que se trata es de morir de lo que se trata es de morir el que escogió el sacerdocio escogió la manera de morir uy esa frase me saca escalofrío el que escogió el sacerdocio escogió la manera de morir solo que es una muerte larga es una muerte como decía mi maestro de novicios bendita sea su memoria también me dio gran testimonio padre pastor Prada Dios lo tenga en su reino decía él es que lo nuestro es un martirio a cuotas el mártir lo acaban ahí en unas horas o bueno unos días lo que sea pero nosotros es día a día año a año es un martirio a cuotas pero como hace uno para entrar en eso cuando la carne reclama su yo cuando la carne dice el grito de San Pedro que nos va a tocar que nos va a tocar cuando la carne grita que nos va a tocar cuando el mundo dice saca tu proyecto hazlo tuyo cuando el demonio dice no te dejes es que todo batalla contra la humildad todo el demonio gritándonos no te dejes el mundo gritándonos saca tu proyecto y la carne gritando y a mi que me va a tocar por eso no es de extrañar que en cierto sentido la humildad es una especie de voto primordial es una especie de raíz de todos los votos hasta el punto de que ya comentábamos San Agustín decía sin humildad es imposible la castidad y podemos decir sin humildad es imposible la obediencia la obediencia sin humildad siempre acaba en murmuración en rebeldía o en algo peor que ha sucedido también en la iglesia católica y que está pasando ahora mismo y se llama la paciencia satánica ay que es eso tan horrible hombre mire de la paciencia satánica nos habla Lucas capítulo 3 este es un tema importante Lucas capítulo 3 en Lucas 3 usted se encuentra las tentaciones de Cristo usted se da cuenta que el pasaje de las tentaciones lo cuentan Mateo Marcos y Lucas pero Lucas trae un dato un detalle que no tienen ni Mateo ni Marcos los tres dicen por supuesto que Cristo venció las tentaciones que Cristo venció al demonio pero solo Lucas agrega y el demonio se retiró hasta la hora adecuada esa es la paciencia satánica la paciencia satánica es por ahora ganas tú por ahora por ahora ganas tú pero este juego es largo este juego es largo te espero en otra en otro recodo en otro lugar en otro momento a nosotros nos ha pasado en mi comunidad buenos religiosos o así los estimaba yo buenos religiosos los enviaron a hacer elevados estudios a otros lugares usualmente Europa algunos en Suiza otros en Alemania otros en Francia así distintos sitios porque así nos envían en mi caso fue Irlanda como he comentado los envían a estudiar y van a las Europas y ya volvió otra persona allá lo esperaba el enemigo el enemigo sabe que el camino este es largo que este camino tiene mucho recodo recodos geográficos recodos culturales recodos existenciales acuérdese la enseñanza que nos da el libro de Job ese cinismo con el que habla el demonio y dice por ahora Job está fiel por ahora pero quítale tal cosa y verás como te maldicen la cara esa es la expresión que utiliza el demonio verás como te maldicen la cara entonces si parecía piadosito yo me acuerdo cuando lo vimos te acuerdas ese hombre gran religioso allá cuando estaba en su tiempo en Silvania si gran religioso y luego estuvo no se donde y luego si se donde pero llegó a tal parte y se echó a perder ahí lo estaba esperando el enemigo uno tiene que saber que las emboscadas están en distintos sitios y en distintas edades uno ve a los otros así y ustedes me ven a mí y aquí estamos bien y cuando aparezca el Parkinson ahí está el demonio también esperando ahí está esperando ah bueno ahí te agarra ahí te agarra cuando te llegue cuando te llegue el derrame cerebral ahí te agarra cuando te llegue el accidente ese fíjese que no dije el accidente saliendo del retiro cuando te llegue el accidente ese ahí te espero ahí te espero esa es la paciencia satánica la paciencia satánica es esa y resulta que cuando no hay humildad la obediencia se reviste de paciencia satánica esto está pasando en la iglesia y ha pasado en la iglesia en que consiste la obediencia con paciencia satánica es por ahora yo hago caso pero ya estoy preparando la revancha una parte de lo que está sucediendo hoy en la iglesia católica es fruto de esa paciencia gente que aguardó años y años décadas incluso aguardó el momento de dar el zarpazo y ellos consideran que este momento con este papa es el momento de dar el zarpazo pero ellos aguardaron décadas con gran paciencia había gente que no podía con Juan Pablo II yo he conocido sacerdotes que lo detestaban no me atrevo a utilizar la palabra odiaban pero lo detestaban el documento más odiado de Juan Pablo II eso se lo voy a decir porque el dato le interesa sobre todo mis amigos jóvenes aquí presentes lean el documento más odiado de Juan Pablo II que por algo es el más odiado se llama el esplendor de la verdad fue publicado hace 29 años se van a cumplir ahorita 30 años veritatis splendor ese documento que amarra biblia espiritualidad dogma y moral y que presenta la unidad de la iglesia es odiado pero odiado entrañablemente lo odian con sus intestinos lo odian de todo corazón en facultades de teología que yo conozco teólogos que yo conozco lo odian porque sienten que eso es lo que impide pues la moral que ellos quieren que es básicamente una moral subjetivista y totalmente de situación la llamada moral de situación la moral de situación empezaron a meterla en la iglesia católica en los años 50 60 en los 60 para ser más precisos la famosa moral de situación pero se encontraron con una muralla que fue Pablo VI Pablo VI no dejó pasar la moral de situación entonces sigue la presión 1978 octubre del 78 llega a la sede de Pedro San Juan Pablo II estos consideraban ahora sí ¿cuál? el polaco este le salió general y se estrellan contra el muro de Juan Pablo II 1978 y empieza Juan Pablo II primero con su trilogía trinitaria Redemptor hominis vive sin misericordia y el del Espíritu Santo Señor y dador de vida y todas sus catequesis de la teología del cuerpo que son entre otras cosas la base de una moral cristiana para nuestro tiempo teología del cuerpo por favor los que no estén enterados de teología del cuerpo hay que actualizarse en esto hay buenos materiales en internet yo bien lo hice un pequeño curso que por ahí está grabado sobre teología del cuerpo y sigue Juan Pablo II sigue y llega este hombre y en 1993 suelta una bomba que se llama Veritatis Splendor el esplendor de la verdad luego un poquito después en el 95 96 saca otro documento igualmente muy rechazada pero no tanto como Veritatis Splendor al clero a nosotros religiosos sacerdotes mucho más daño nos ha hecho la oposición a Veritatis Splendor que la oposición a Evangelium Viti aunque ambas son perjudiciales entonces hermanos queridos esa es la situación eso es lo que nosotros llamamos paciencia satánica hay gente que esperó décadas porque sabían que con Juan Pablo II no se podía los últimos años del pontificado Juan Pablo II por razón de su enfermedad y las opciones que él tomó más o menos todos sabemos desde el 2001 2002 hasta su muerte 2005 realmente es muy poco el magisterio que puede hacer Juan Pablo II muere en abril del 2005 y viene la elección ahora sí ahora sí Benedicto ay Dios mío y ahora que hacemos más paciencia más paciencia pero es la paciencia del que está armando su ejército esa es la paciencia satánica muchos de ellos consideran que el tiempo ya llegó con el Papa Francisco consideran ahora sí con este sí podemos no les está resultando tan fácil hay varios rasgos del Papa Francisco que no ayudan a la agenda de los que han tenido paciencia durante décadas para imponer su propia enseñanza por ejemplo desde muy pronto en su pontificado Francisco habla claramente de la acción la interferencia y la realidad de la persona del demonio eso les fastidia terriblemente a los heterodoxos porque el que habla del demonio que es un agente sobrenatural también está hablando de los remedios sobrenaturales que requiere la iglesia y por eso Francisco también a su manera es que no todo el mundo tiene que predicar igual a su manera Francisco ha predicado sobre la necesidad de la gracia sobre todo fustigando el pelagianismo es que claro una vez que tú quitas al demonio de la escena lo único que queda son voluntades humanas y cuando quedan solo voluntades humanas lo que queda es el pelagianismo eso es lo único que queda pues el Papa Francisco ha atacado vigorosa frontal y claramente a los que niegan la existencia personal del demonio incluyendo durante un tiempo al superior mismo de los judíos de los jesuitas no sé por qué me vino esa confusión incluyendo al superior de los jesuitas al general de los jesuitas que por un tiempo resultó diciendo unas cosas que no son así de sencillo no son pero el Papa habló con él y se cayó el hombre se cayó y lo vuelve a decir cosas interesante entonces no les está resultando tan fácil no está tan fácil es verdad que algunas enseñanzas del Papa Francisco sobre el tema de la homosexualidad quedan ahí muy ambiguas porque como él habla tanto de la acogida la acogida entonces al final queda un poco ambiguo pero cuando se trata de la admisión de los candidatos al sacerdocio todo el respaldo del Papa para lo que dijo la congregación de la doctrina de la fe donde hay una tendencia arraigada hacia el homosexualismo no hay posibilidad de admisión a las órdenes sagradas con respecto al diaconado femenino que con el signo de la amazonía y algunos lo veían así ya lo tenemos no señor en el documento respectivo en la carta post-sinodal tampoco quedó eso o sea el Papa no está con toda la claridad que algunos quisieran o quisiéramos pero el Papa tampoco le ha hecho la vida fácil a los que llevan décadas y algunos de los que llevan décadas esperando que eso suceda saben que o es este pontificado o ya no es o sea que estamos viviendo un tiempo dramático pero mis hermanos todo esto con que conecta todo esto conecta con la frase con la que hemos iniciado esta reflexión y la frase es la humildad es tema de vida o muerte para nuestras comunidades o la congregación fraternidad sacerdotal entra por el camino que le marcó el fundador bendita su memoria padre prebó entra por el camino de víctima humilde y ofrenda o entra por aquí o se despedaza se rompen mil pedazos ese es el camino pero ustedes la tienen más clara esta palabra víctima yo no la oigo nunca entre los dominicos a mi me fascina pues por mis lecturas estudios y por mis propias miserias me gusta esa palabra pero eso no se oye entre los dominicos ustedes la tienen no la pierdan ustedes tienen esa palabra tómenla asúmanla hostias vivas eso es lo que estamos llamados a hacer ahora bien para llegar aquí para tener ese corazón de víctima humilde y ofrenda para llegar ahí hay que recorrer un camino hay que enamorarse una característica que tiene la humildad es que la humildad no existe a la fuerza si yo intento producirte humildad a ti lo único que voy a hacer es humillarte la humillación está en nuestras manos la humildad solo en las manos de Dios esa frase te conviene la humillación está en nuestras manos para humillar somos buenos pero para tener humildad o para generar humildad eso solo es regalo de Dios bueno pero hay raíces hay cosas que nos pueden ayudar amigos hay esperanza las cuatro principales raíces para llegar a enamorarse porque ya estamos hablando de enamorarse enamorarse de la humildad o sea lo que necesitamos son claros sacerdotes humildes pero no vamos a llegar a los sacerdotes humildes sin sacerdotes enamorados de la humildad y eso es lo difícil cómo enamorar a los sacerdotes de la humildad sabiéndose lo que ya hemos dicho del demonio del mundo y de la carne y sabiéndose que hoy vivimos tiempos de una estrategia del enemigo que se llama paciencia satánica cómo puede uno enamorarse de la humildad pues hay cuatro modos principales caminos cauces el primero ya lo mencionábamos en nuestra charla anterior y se llama el autoconocimiento es decir el reconocer nuestra condición de criaturas que somos breves que somos frágiles que somos ignorantes eso ayuda el autoconocimiento el examen de conciencia una buena preparación y una celebración frecuente del sacramento de la confesión indudablemente son una escuela de humildad eso le trae a uno por lo menos las disposiciones interiores para que Dios deposite en nuestro corazón la humildad esa es la parte del autoconocimiento eso fue lo que ya tratamos en la charla pasada sigamos luego tenemos en la antepasada perdón fue eso del autoconocimiento ahora vamos con la otra admiración identificación gratitud eso fue lo que tratamos en la charla pasada cuando hablábamos de Cristo Cristo el siervo de Dios los estudiosos de la cristología nos dicen que el primer título que los cristianos le dieron a Cristo fue el siervo de Dios eso es muy interesante usted encuentra por ejemplo no sé si es capítulo cuarto capítulo quinto de hechos de los apóstoles cuando está preso Pedro y los cristianos se reúnen para hablar y ellos hablan del santo siervo Jesús ese es un camino muy bello para la humildad la admiración admirar a Cristo fascinarnos por él es un camino tan bello y es un camino yo diría irreemplazable no podemos tener la humildad cristiana sin admirar a Cristo nuestro Señor admiración que produce identificación admiración que produce gratitud la admiración que nos producen los santos que son como páginas del evangelio en el libro de la historia humana la admiración en la espiritualidad de la fraternidad sacerdotal que ayuda para crecer en esa admiración esas oraciones que ustedes tienen y esa práctica la adoración la adoración es para eso bueno para muchas cosas pero la adoración es un acto de amor que hace crecer en la admiración hasta llenarse de júbilo hasta contemplarlo y llenarse de júbilo por ser él quien es por su manera de amar por su coherencia perfecta por sus virtudes sin fondo admirar a Jesucristo apasionarnos por Jesucristo esa admiración produce humildad esa admiración trae nosotros la humildad cuando uno piensa en la humildad de María Santísima a la que el demonio no le pudo hundir sus fauces la serpiente asquerosa la persiguió la persiguió la persiguió en la infancia y en la juventud la persiguió o la persiguió y se fue nuestra madre y nuestra reina se fue al cielo sin una sola mordida de la serpiente asquerosa admirar a María admirarla y quererla sobre esto de la humildad y los santos quiero contarles dos cosas una es una anécdota más o menos conocida de San Antonio Abad siglo III fundador de la vida monástica cuéntase que San Antonio pues vivía en el desierto como sabemos San Antonio bajaba cada cierto tiempo él vivía en las montañas en las montañas del desierto de Egipto en oración en ayuno en penitencia en intercesión cuéntase que San Antonio bajaba bajaba cada cada cierto tiempo no sé si era cada semana una cosa así bajaba al pueblo a mendigar algunos alimentos o a conseguir cosas que necesitaba en fin iba allá en alguna ocasión iba él bajando hacia el pueblo y una visión se desplegó ante sus ojos pues él iba bajando solo iba bajando solo y de repente vio que alguien iba con él era un personaje oscuro y de aspecto repugnante Antonio comprendió que se trataba de un demonio apartando un poco la mirada de ese extraño personaje vio a otro y a otro y a otros más y se dio cuenta que junto a él iban hacia el pueblo una multitud de demonios estos demonios traían cada uno redes con el claro propósito de atrapar los corazones atrapar las almas de los habitantes de aquella ciudad o pueblo no sé si era Tebas o cual era o Alejandría no sé no llegó hasta allá bueno entonces este hombre empieza a ver que cada uno de esos asquerosos demonios llevaba una red de distintos tamaños y formas con gansos con púas y él viendo lo que se preparaba para el pueblo se pone a gemir y entre lágrimas le dice a Dios Dios pero así ¿quién podrá? ¿quién podrá escapar? si pareciera haber redes para todos para atrapar a todos ¿quién podrá escapar? y una voz le respondió solo el humilde el humilde precisamente porque es pequeño no lo atrapa ninguna red ¿qué enseñanza tan sencilla y tan bella? cuanto más hinchado cuanto más inflamado el ego cuanto más grande yo más fácil que te caiga y te atrape la red imagínate que una persona tratara de atrapar hormigas con una red de las que utilizan nuestros pescadores la hormiguita es muy pequeñita la hormiga no es atrapada por la red los huecos son muy grandes o mejor dicho ella es muy pequeña María Santísima la pequeñita escapó a todas las redes la pequeñita por pequeñita se salió eso explica el odio terrible que le tiene el demonio a la Virgen y eso explica por qué nuestros fundadores han querido siempre que estemos pegados a la Virgen hay una frase famosa del Padre Pío el Padre Pío promovía muchísimo la consagración al corazón inmaculado de María y hubo una época en su vida en que hablaba tanto de eso que alguien le preguntó Padre Pío usted por qué siempre a todas las personas a todo el mundo siempre le recomienda consagrese al corazón de la Virgen consagrese y el Padre Pío le respondió porque fue el lugar donde el demonio nunca pudo hacer nada el que esté encerrado en el corazón de María está a salvo de todo ataque el enemigo bonito el enemigo perdió todo perdió todas sus batallas fracasó en todos sus intentos nada humilla tanto la soberbia de Satanás como la pureza inmaculada de María esa sencillez esa caridad esa humildad de María es algo frente a lo cual el demonio no tiene como atacar por eso la odia la odia una amiga mía que es laica una laica amiga mía tuvo esta experiencia ella tuvo un proceso de conversión porque duró muchos años fuera de la iglesia católica no le creía a los curas no creía a la iglesia lo de costumbre que nosotros somos idólatras bueno ya se sabe se salió a la iglesia duró creo no tengo el dato preciso pero como unos 20 años duró fuera de la iglesia y después regresó a la iglesia en su retorno a la iglesia fue fundamental Santa Teresita su amiga Santa Teresita el niño Jesús uno de los momentos grandes de conversión de mi querida amiga Faya en Lisier impresionante la intercesión de Santa Teresita para que la quieran más bueno Santa Teresita y la Virgen María en su abocación de Fátima pero después de su conversión esta amiga experimentaba muchos ataques del enemigo usted puede creer o no creer si quiere sea escéptico no tengo ningún problema pero el hecho es que ella reportaba eso muchos ataques del enemigo mucha perturbación trataba de orar y mucha perturbación y algún buen sacerdote le dijo mire pégase del rosario pégase del rosario no suelta el rosario y entonces en una de esas ocasiones en que trataba de orar y venían como esos pensamientos turbios sucios del enemigo pues ella hizo lo propio agarró su rosario y empezó a rezar en la segunda o tercera Ave María oyó oyó una voz que decía una voz de esas alimañas espirituales que decía vámonos 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 ya viene ella hay que creer en la intercesión de la Virgen hay que creer en la presencia de la Virgen en nuestra vida hay que creer que nadie nos cuida tanto después de Cristo nadie nos cuida tanto nadie nos ama tanto como María es verdad que en cada bautizado se realiza el misterio de la redención eso es verdad es verdad que en cada bautizado resplandece el amor de Jesús pero es verdad y que esto no sea motivo de arrogancia es verdad que nosotros que continuamos obra y presencia de Cristo por religiosos y por sacerdotes hay una imagen peculiar de Cristo una imagen un reflejo de Cristo que María ama y defiende hermanos yo soy testigo de eso lo he contado varias veces lo resumo y lo repito aquí mi primer llamado al sacerdocio sucedió en un día de la Virgen 15 de agosto de 1980 pero yo fui ingrato entre mis muchos pecados la ingratitud fui ingrato hacia los 16 años asomó en mi vida el tema de las olimpiadas de matemáticas por supuesto la culpa no la tienen las matemáticas ni la ciencia la culpa la tengo yo porque yo caía en idolatría me fasciné con las competencias de matemáticas gané primer puesto en Colombia en 1981 en 1982 me dediqué por completo a la ciencia reitero por idolatría mía no es culpa de nadie más y en esa idolatría años 81 82 83 el llamado sacerdotal que Dios me había hecho quedó archivado yo me olvidé por completo de mi vocación pero por completo me olvidé dejé la oración el peor error que uno puede cometer dejé la oración dejé la confesión yo sé que yo llegué hasta el borde del ateísmo metido con toda la física aquí en la cabeza la física que uno tiene en esos momentos yo llegué hasta el borde del ateísmo por pura misericordia Dios no caí en el ateísmo pero yo ya iba para allá después de haber sido llamado a ser sacerdote así estaban las cosas cuando en una clase de mecánica analítica en la Universidad Nacional de Colombia la profesora explicaba sobre cómo reparametrizar el movimiento para establecer el hamiltoniano de un problema de mecánica ese era el tema me acuerdo como si hubiera sido hoy para que usted vea lo que me impactó eso como era un tema tan nuevo para todos ella explicaba de una manera y hablaba de otra manera y volvía y repetía yo tuve muy buenas profesoras en la Nacional muy buenas mis mejores recuerdos de ellas bueno entonces ella explicaba y repetía yo ya empezaba a cansarme de tanta repetición y por un momento como que me desconecté de la clase me puse a mirar ahí mis apuntes y de repente sucede un deseo en mi corazón quiero ver a la Virgen yo que venía estábamos estudiando el hamiltoniano en mecánica clásica clase de mecánica analítica universidad nacional una persona que no rezaba ese era yo una persona olvidada de su vocación descuidada dejada ese era yo y me viene ese deseo quiero ver a la Virgen que tenía que ver la Virgen con eso yo me quedé así como extrañado dije que que pasó aquí como así ahora sí ahora sí estoy mal ahora sí estoy mal bueno yo dejé que eso pasara así yo no fui dócil yo no fui dócil yo dejé que eso pasara así dije bueno hay una idea que me vino a los pocos días iba caminando por el pasillo de los laboratorios de física de partículas y laboratorio de bajas temperaturas y laboratorio de circuitos todos esos laboratorios quedan en un solo corredor inmenso allá en la nacional en Bogotá usted puede ir allá recorrer ese sitio yo iba caminando entre esos laboratorios algunos de ellos son prácticamente el tamaño de este salón y otra vez necesito ver a la Virgen quiero ver a la Virgen oiga y eso no se me quitaba no se me quitaba la necesidad de ver a la Virgen yo no sé yo no sé explicar lo que se puede sentir ahí porque era una cosa absurda además era ver a la Virgen ver como así que ver como ya no sabía cómo sacudirme ese pensamiento entonces empecé a averiguar qué había pasado con la fe católica en la Universidad Nacional o sea si había una capilla ahí por lo menos porque yo no renuncié a la Iglesia Católica nunca por bondad de Dios ni dejé la fe nunca o sea yo siempre creí en Dios entonces me puse a averiguar si había una capilla y por allá alguien me dijo mira detrás no sé qué la Universidad Nacional pues es grande en tal parte queda la capilla ah bueno me fui allá la Virgen me llevó a la capilla la capilla me llevó al silencio a entrar en mí mismo a empezar a descubrir mis miserias y la capilla me llevó al sacerdote había un padre que solía decir misa y como yo iba distintas horas a esa capilla porque ya me volví amigo de la capilla ya había logrado algo la Virgen fíjense como ya me volví amigo de la capilla entonces entonces varias veces me encontré con que había misa y había un padre que decía misa ahí me llamó la atención el sacerdote usted puede creerme que en ese momento yo no pensaba en mi vocación yo tenía tan sepultado el tema de mi vocación que ni siquiera eso me hizo recordar la vocación o sea a mí me asombra hasta dónde uno puede llegar a la oscuridad el padre este que decía sus misas ahí yo le veía tanto amor para predicar mal las homilías no se le entendían después le oía un obispo que le decía a sus sacerdotes tengan cuidado que las homilías de ustedes no sean como el aeropuerto de Nepal esa historia es muy buena y qué pasa en el aeropuerto de Nepal el aeropuerto de Nepal que es una cosa muy chiquita eso queda a no sé cuántos miles de metros de altura es dificilísimo aterrizar ahí acuérdese que eso queda en los Himalayas eso tiene una cantidad de vientos cruzados entonces con muchísima frecuencia el avión no puede aterrizar al primer intento sino que va a aterrizar y se levanta y entonces es lo que decía el obispo que hay humilías que son como el aeropuerto de Nepal no termina aterrizar y ya uno dice ya va a acabar ya va a acabar no vuelve a tomar impulso señores suele pasar dice entonces oiga el padrecito este era como el aeropuerto de Nepal nunca le pude entender una humilía como yo tenía toda la soberbia imagínense con todas esas competencias de matemáticas y campeonatos y premios no tenía toda esa soberbia yo era super crítico hiper crítico y yo veía esas humilías y decían este hombre que pasó esto lo ordenaron por correo que fue lo que pasó aquí pero ¿sabe lo que pasaba? ese hombre tenía tanto amor para celebrar la misa desde el día número uno me di cuenta que el don de él no era la predicación pero desde el día número uno me di cuenta que tenía un amor inmenso todo es que es difícil describir cómo se nota eso pero uno nota cuando un sacerdote está enamorado de lo que está haciendo hasta la manera de tomar el cáliz todo era con un y no era sobreactuado no era exótico no era nada raro simplemente se destilaba amor a mí el tipo me convenció les cuento a mí el tipo me convenció y como él me veía ahí con frecuencia porque yo me iba ahí a la capilla entonces el tipo me convenció y un día después de misa nos pusimos a hablar para hacerle la historia corta gracias a Dios gracias a la Virgen gracias al Santísimo y gracias a ese Padre un día resulté yo confesándome y después de la confesión el Rosario el Grupo de Oración volver a los grupos de la Renovación Carismática y después uno que tiene que ser amigo de ustedes hay cerca de la Nacional está la Parroquia Corpus Christi de los Padres Sacramentinos yo espero que ustedes le tengan cariño a los Padres Sacramentinos pues mi vocación se decidió frente al Santísimo en la capilla de Corpus Christi ahí fue donde se decidió porque entonces ya yo trabajaba yo trabajaba de medio tiempo ahí cerquita y entonces me iba a la capilla ahí de Corpus Christi y ahí fue donde yo dije yo tengo que servir a Cristo y tengo que servirlo ya entonces ahora analice usted analice usted como puedo pensar yo de la Virgen la Virgen me rescato hermanos es así de sencillo la Virgen me rescato yo les digo con toda el alma no puedo dejar de quebrantarme yo les digo con toda el alma amen a María Santísima amen la humildad de María amen la fe de María amen el corazón de María con todas sus fuerzas después de la misericordia divina nada nos protege tanto como María hay que estar con ella hay que pegarse a ella hay que orar grandes santos como nuestro querido Padre Pío vencieron vencieron gracias al Santo Rosario gracias a la intercesión de María esa es la admiración la identificación y la gratitud eso es lo que uno vive eso es lo que uno vive todas las fechas mías luego yo me he puesto a pensar y todas las fechas mías tienen que ver con la Virgen es que yo nací además un 13 de mayo las fechas mías son todas de la Virgen ella me ha acompañado ella ha peleado por mí me ha sacado del hoyo hay que quererla hay que agradecerle hay que pegarse a ella de las muchas cosas que me asombraron con ese proceso de recuperación de mi vocación hubo dos primera yo no vi a la Virgen eso es cierto yo no la vi o de alguna manera si la vi en mi vida pero una cosa que me asombró es ver que la Virgen no se escandaliza o sea ella es la purísima sus ojos son purísimos son verdaderas ventanas de Dios pero María no se escandaliza de nada lo que tú hayas hecho como no se escandalizó de nada lo que yo hubiera hecho ella no se escandaliza es como una enfermera una enfermera que vea un malherido no hará no hará aspavientos no se escandaliza que tu corazón de consagrado está en ruinas ella no se escandaliza que le diste la espalda a Dios dolor puede tener pero ella no se escandaliza eso me asombró el padre ese que decía misa el del aeropuerto de Nepal ese padre tenía un amor muy grande yo mire que llevo tantos años y yo pocos sacerdotes he conocido que celebren la misa con tanto amor después entendí que le había pasado a él él había tenido una conversión como sacerdote todo indica que en una parte de su vida este hombre cayó en unas situaciones de abuso tocó fondo recapacitó la gracia de Dios sobró con un poder increíble en este sacerdote entonces yo lo describo siempre con un dibujo él bajó 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 tocó fondo y desde el fondo tomó impulso en el corazón de Jesús para decir yo voy a pelear por mi sacerdocio y entonces con todas sus fuerzas que no eran solo suyas sino de Dios emprendió el ascenso para recuperar su sacerdocio cuando yo lo conocí él estaba en ese proceso por eso tenía ese amor tan grande porque él estaba recuperando poniendo todo todo de su parte vivía cada momento de la misa ahí si como dice la frase aquella como si fuera la primera misa como si fuera la última como si fuera la única vivía cada momento de su misa y si es verdad que no tenía el don de predicación no vamos a decir mentiras pero créeme que lo hacía con lo mejor de su amor que es en el fondo lo que importa con lo mejor de su amor entonces yo concluyo esto yo concluyo que Dios me recuperó a mí porque yo estaba perdido perdido en las vanidades y en la idolatría de la ciencia que no es culpa de la ciencia sino mía yo estaba perdido Dios me recuperó y me recuperó con María y con el sacerdote María Santísima y ese sacerdote que estaba poniendo todo todo de su parte para salir a flote y por supuesto yo tenía que contarles esta historia a ustedes porque si alguno de ustedes no importa lo que haya pasado en tu vida si alguno de ustedes ha caído ha resbalado se ha hundido por favor siga el ejemplo de ese sacerdote por supuesto ningún nombre vamos a decir aquí pero siga el ejemplo de él siga el ejemplo de ese sacerdote diga usted en este retiro me equivoqué he bajado he tocado un mundo pero de aquí quiero surgir en el nombre de Cristo Cristo gritó con voz potente Lázaro sal fuera sal de esa tumba y hoy Cristo nos está diciendo a nosotros los sacerdotes mediocres a nosotros los religiosos tibios y dejados a nosotros los que siempre tenemos una explicación y una justificación hoy Cristo nos está gritando sal de esa tumba sal de esa tumba no te quedes ahí no te hice sacerdote para que estuvieras esclavo de esas vendas y metido en la soledad de ese sepulcro para eso no te ordené sacerdote porque fue Cristo quien te ordenó sacerdote no fue otro Cristo te ordenó sacerdote para que no para que estuvieras encadenado por unas vendas y en la soledad y el frío maloliente de un sepulcro entonces sal fuera y quien dijo Cristo cuando ya lo sacaron desátenlo déjenlo andar y eso es lo que Cristo nos dice hoy a nosotros desátate de ese pecado desátate desátate en el nombre poderoso de Dios desátate yo te desato yo rompo tu cadena yo te desato y empieza a andar 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 para que para proclamar la buena noticia andar para que para hacer lo que teníamos que haber hecho desde el primer día usar nuestras manos para bendecir para perdonar para consagrar para ayudar para levantar al que está caído levántate sal fuera ese es el llamado que nos hace Cristo ese es el fruto de la humildad gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el discípulo de siempre por los hijos y los hijos Amén